Hola, opositores. Valencia es tierra de luz y de paella, pero también de oposiciones. Y es que se han convocado 11 plazas en turno libre para administrativo en la Diputación Provincial de Valencia. Además, su plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 24 de octubre, así que no os duermáis en los laureles porque es una gran oportunidad de empleo. Como solemos comentar, esta convocatoria tiene muchas ventajas, pero si nos tenemos que quedar con algunas de ellas, nos quedaríamos principalmente con tres. En este caso, estaríamos hablando de un empleo y trabajo fijo y estable para toda la vida. También vacaciones remuneradas y, por supuesto, la posibilidad de conciliar la vida familiar con la vida laboral. De esta manera y con el objetivo claro y conciso de que podáis conseguir una plaza en el empleo público de Valencia, hemos elaborado una formación específica para esta convocatoria. Hablamos nada más y nada menos que del nuevo paquete ahorro curso MAP 360 que aglutina todo lo bueno del paquete ahorro tradicional con todas las ventajas del curso MAP 360. En esta plataforma virtual podréis encontrar numerosos recursos virtuales, entre los que se encuentran cientos de test para entrenar y practicar hasta el día del examen, el tema de actualizado en formato online, planificación del estudio, vídeos y esquemas, actualizaciones legislativas y mucho más. Es el momento ideal para comenzar vuestra preparación y, por tanto, para que consigáis la formación más específica para vuestra convocatoria, nosotros os ayudaremos en todo el proceso. Porque recordad, hay otras opciones para opositar, pero no son más. Y si os ha gustado este vídeo, suscribíos aquí a nuestro canal y dadle un like.